1, 2 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Y por el punto penal Apareció Matías Zurino para rematar y colocar El tiro en el poste derecho Tiene que ver y haciendo la figura González en 29 minutos De la segunda parte de Estraba Un partido difícil nacional Sudamérica 0 El bolso 1 Matías Zurino Y un shot furibundo a la red Golazo de Autojuntas Sabemos de juntas Y un gol que se gestó Desde el banco Un arranque de Ocampo Después de una recuperación Tras la pérdida de Pansariello Principal responsable en Sudamérica De esa pérdida El arranque de Ocampo La sesión Y la asistencia para Alessandro Que tiró el centro atrás Esta vez sí Encontró a Matías Zurino Un volante que le gusta llegar como pocos Al área rival Y un buen zapatazo Para reencontrarse con el hincha En esta vuelta A la institución Alba Para mandarla a la red Y para darle tranquilidad En 74 de juego Zunino El canario dice que ahora Nacional Vence de visita Aquí en Elviera 1-0 Sudamérica Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Flores El canario viene siendo ganado ahora Otra vez por parte de Brian Ocampo Ocampo que toca el esférico Para donde se encuentra ahora Rodríguez Rodríguez que le va a mandar ahora Para Felipe Carvallos Felipe Carvallos Se pone Nacional al hombro Le mete el pase para Ocampo Y va Ocampo habilitado Está el segundo Se viene Brian Ocampo Se frena Tiro Ocampo No Se frena Buscó el penal Ocampo Penal para Nacional Penal para Nacional Me parece que fue a buscar esto Directamente Ocampo Pana Hay penal Y puede ser partido Para el bolso en 42 Para mí le faltó confianza Ocampo para definir Porque tuvo todo el tiempo del mundo Cuando parecía Que se diluía el ataque Enseñó un enganche atrás Se lo llevó puesto El jugador de Sudamérica Y es claro penal A favor de Nacional Que tiene Una gran oportunidad De bajarle el telón al juego Si marca el segundo El bolso no hay partido Y Nacional ganará 3 puntos Cúpulas Estribos Lonas Defensas Consolas Y por alizados Para todos los vehículos All power equipamientos Y la de voz 1824 Teléfono 226610 Tomó la pelota Vergesio Es mía Dice el capitán Le va a pegar Vergesio En el arco de la calleta Nozapoliti Este aviso sale libre De coronavirus Sale con productos de limpieza De distribuidor Del Sur Enviamos sin cargo Pedí por whatsapp Al 091-346-057 O en www.distribuidoradelsur.com.v Va a pegarle finalmente Gonzalo Vergesio A la pelota Habla Ribeiro Con los hombres sudamericanos Habla con los hombres Tricolores Mucha molestia En el conjunto buzón Les dije que llegamos En este momento A los 43 minutos Del segundo tiempo Diga Lima Usted sabe que lo único Que puede salvar a Sudamérica Es que en el arranque De la jugada Ocampo Partiera en posición Adelantada Quizá eso Estamos esperando Que indiquen Desde el VAR Si estaba o no Habilitado el 7 Si te mandaron En ejercicio Venía Marivenda Y practica el deporte Más hermoso del mundo Marivenda Cipriano miró 29-69 www.marivenda.com.v Como te gusta decir a vos Pan A mi me dio la sensación visual De que Guillermo Rodríguez Y sobre todo Lewis Estaban en un cumpleaños Pero Habrá que ver Que determina Ribeiro Me parece que igual La decisión está firme Del árbitro Marcaron Muy adelante Los futbolistas De Sudamérica Y le dieron Mucho espacio Al 7 Ocampo Que hizo todo bien Y ahora le va a pegar Gonzalo Bergesio Señores Separan la guillotina El guardameta Juan González Todavía no habilita El árbitro del partido Diego Ribeiro Estamos en este momento Rosando Los 44 minutos Del segundo tiempo Toma carrera El capitán Del equipo tricolor Se viene Gonzalo Bergesio Va al remate Tiro Gol Gol De Nacional Gonzalo Bergesio El remate a media altura Pote izquierdo De González Así Lo tapa el guardameta Pero se saca la mufa El capitán tricolor 44 Del segundo tiempo Sudamérica 0 Nacional 2 Tranquilidad Y 3 puntos En el bolsillo Para el tricolor Golazo De autojuntas Sabemos de juntas Y hasta las Sequías Tienen un final Y hoy Estuvo su final La mala racha De Gonzalo Bergesio Desde el código penal Ese punto penal Que le venía haciendo esquivo Al goleador cordobés La mandó a la red Con un tremendo zapatazo Perdóname Perdóname Panace Puede venir el descuento Tiro Ramírez Justito La cortaron Justito La cortaron Justito La borda Discúlpeme Por favor Ángel También Hay tiro libre Para Nacional Casi Ramírez Descuenta rápido Casi Descuenta Cuando todavía Nacional Saboreaba El segundo Segundo De Bergesio Que como decíamos Cortó la racha La manda A las piolas La cuelga En el ángulo Y dice Que Nacional Esta tarde noche Del Prado Le va a ganar A Sudamérica Y va a dar Pelea También En la tabla Anual Seguinos En las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM